Harry se está yendo como tarde, ¿por qué no te quedas en la casa? Qué pena contigo, me toca mañana estar antes de mediodía en la tienda. No, Hagel, igual pena de qué, vos sabes que mi casa está abierta para vos. Y si querés, pues igual yo te acompaño mañana en la tienda. Hiking a dream, dream, dream. Emma, es tarde, levanta. No, no, no. Despierta, es tarde, vamos. No sé. No sé. ¿Qué está pasando? No sé. No sé. ¿Qué está pasando? No sé. No sé. No sé. Aléjate de mi princesa. ¡No! Última advertencia, no te le acerques. ¿Por acaso qué vas a hacer? ¿Vas a matar del aburrimiento? ¡Ven por mí! ¡Tú lo pediste! ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Vos dejas de ser metido. ¿No quieres que te meta la mano? Son problemas con ella. Son problemas con ella. ¡Tambarón! Natasha, ¿estás bien? Sí, gracias. ¿Segura que todo está bien? Sí, estoy bien. La vez que viene incomodada. A ver, no es incomodada. A mí me parece que mejor que te vaya a tu casa. Gracias. Gracias. Yo creo que sería lo mejor. ¿Qué van a conocer? No, no. Dale, tranquilo. Puedes estar pasando. No, no. 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 Gracias por ver el video